Música Así que hoy empezamos por su capital que es Estrasburgo y empezamos por una región, una zona de la ciudad que se llama Música Aquí hay un conjunto de islas en donde están las calles tradicionales y con las casas tradicionales típicas de aquí de esta zona y es que antiguamente ya sabéis que todo esto pertenecía a Alemania Estamos en lo que es el mejor castillo pero sin ninguna duda y el más visitado de todo Alsacia Música Estamos en Colmar Es que ya hemos entrado y es que estamos alucinando con lo bonito que es Estamos en Moolhouse y vamos a conocer dos museos que son excepcionales en su campo Música Aquí vamos a conocer la recreación de un poblado entero de época, de Alsaciano Música Se puede decir que es la región con pueblos más mágicos como si te cuento del mundo prácticamente Música 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 Ya sabéis que los pueblos de Alsacia van con la Navidad Y aunque estemos aquí en verano pues tenemos que conocer cosas de Navidad también Música 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 Música